Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie que es Anguloa clovesi, mal llamada orquídea tulipán, porque su forma, la flor, recuerda a un tulipán holandés. Esta Anguloa clovesi se encuentra, su distribución geográfica es Colombia y Venezuela, es andina, está entre 1500 y 2400 metros sobre el nivel del mar. Esta especie, su hábitat es terrestre o epífita. Todas estas Anguloas requieren mucha humedad en su medio y son plantas de sotobosque, son plantas que se encuentran en el perfil bajo de los bosques, también es llamada cuna de Venus. Esta planta tiene, normalmente todas estas Anguloas tienen un aroma, un olor impresionante, huelen delicioso, tienen un aroma realmente espectacular. Cuando una planta de estas está en los bosques florecida, realmente usted a muy largas distancias es capaz de decir que hay una Anguloa florecida por estos alrededores. Es una planta muy vistosa, sus flores pueden durar entre 15 días a 20 días con un buen manejo, evitando que le pegue muy duro el sol o el calor. Son plantas que la textura, la sustancia que tienen sus pétalos y sépalos es muy grande. Una de las características interesantes de esta Anguloa es que el labelo es móvil, se mueve mucho y nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces, cuando vamos a transportar esta planta, normalmente se le coloca un algodón, un pequeño algodón dentro de este labelo para evitar ese golpeteo en el transporte y que no llegue a manchar la flor. Estas hojas, las hojas son caducas, son hojas que se caen, son hojas que terminan, cuando la planta termina su floración, estos bulbos se están brotando, están creciendo, se están desarrollando y cuando ya maduran, ya estas hojas se caen para que los nuevos retoños, estos nuevos retoños, emerjan las nuevas brotes y las nuevas flores. Normalmente, una Anguloa Clovesi, normalmente todas las Anguloas tienen diferente número de flores por cada pseudobulbo. Este, normalmente, la Clovesi puede tener unos entre 5 y 7 flores por pseudobulbo. Ahora, hay otras Anguloas, como la Brevilabris, que puede subir hasta 15 flores por pseudobulbo. ¿Cómo manejar esta planta? Esta planta la debemos manejar de la siguiente manera. Cuando el brote y sus flores empiezan a nacer, normalmente el brote está en el centro y sus flores están en la mitad, y su brote, las flores están alrededor del nuevo brote. Cuando estas flores y brotes empiezan a nacer, ¿qué hacemos? Mucha agua, empezar a darles muy buena cantidad de agua, porque necesitamos que estos brotes crezcan bastante. Y, apenas empiezan a nacer, lo que hacemos es una zanjita al frente del pseudobulbo y le echamos abonos de liberación lenta para que este brote vaya acompañado, porque este brote, cuando están naciendo, van a nacer también nuevas raíces. Entonces, yo en ese momento le echo el abono de liberación lenta para que se desarrolle muy bien y tengamos buenas floraciones en los próximos años. Entonces, agua, echemos agua abundante permanentemente hasta que tengamos la floración y hasta que tengamos estos nuevos brotes ya totalmente desarrollados, porque necesitamos que los bulbos, como lo vemos aquí, han ido creciendo lentamente, pero en cada año van siendo más grandes y más grandes. Eso nos está diciendo que tenemos un muy buen cultivo. Muy bien, el medio de siembra debe ser la mitad de pinopátula y la mitad de piedra caliza, en proporciones de un 45% de piedra caliza, un 45% de pinopátula y un 10% de sphagnum. Hay que mezclar muy bien el sphagnum con todo ese medio, porque como son plantas terrestres y epífitas, necesitan muy buena humedad. Entonces, ese sphagnum nos va a evitar de que se reseque demasiado ese sustrato y de que hagamos de que sus brotes crezcan bien. Cuando los brotes han terminado su desarrollo vegetativo completamente, que puede ser a los 4 o 5 meses, esas plantas ya no hay que regarlas con tanta abundancia, porque ya terminaron su desarrollo. Y cuando le calculemos que va a empezar otra vez a brotar, ahí volvemos a echarle otra vez agua, y así sucesivamente, así hacemos los ciclos de producción. Esta planta, nosotros la tenemos ubicada en el invernadero de tierra fría, porque como dijimos que era de 1.500 a 2.400 metros, necesitamos ubicarla ahí, ¿correcto? Y como sus hojas son tan grandes, normalmente las colocamos en una especie de peldaños, como en escalera, para que siempre tengamos una entrada de luz bien importante a la base de los tallos, porque es donde se producen las nuevas flores y los nuevos brotes. Espero, amigos, que les haya quedado claro, estudien bien este video. Es un video que hay que seguir el paso a paso y tendrán un cultivo excelente en sus casas. Es una planta fascinante de tener, porque es hermosa, llamativa, el olor es espectacular y realmente es muy fácil tenerla en todos los hogares, en sus terrazas de las casas, puede funcionar perfectamente, sabiendo que es una planta que se puede dar muy bien entre los 1.500 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Espero que les guste, un placer saludar.